Juega bien tus cartas, no hay vuelta atrás Piensa la jugada o si no, no juegas más Tú todo lo tienes, ya qué más te pueden dar Si ya tienes agua, ¿para qué quieres el más? Muérdete la lengua, cállate mejor No me digas nada que lo vas a hacer peor Todo te lo entrego, todo te lo doy Pero quiero lo mismo y si no, me voy Me voy, me voy Me voy, me voy Y no regreso Me voy, me voy Me voy, me voy Me voy, me voy No sé lo que siente una guitarra en fuego Cuando cada cuerda es un botón Y en cada nota hay explosiones Me voy, me voy Juega bien tus cartas Que después no hay vuelta atrás Piensa la jugada O si no, no juegas más Tú todo lo tienes Ya qué más te puedo dar Si ya tienes agua Si ya tienes agua ¿Para qué quieres el más? ¿Para qué quieres el más?